Muere una persona en incendio provocado por moto eléctrica en la Habana Vieja. Un incendio en la Habana Vieja provocado por la explosión de una motorina dejó un cubano fallecido y varios daños en la vivienda situada en calle Picota 59, entre Acosta y Jesús María. El fallecido era un hombre de 60 años, identificado por los vecinos como Lázaro. Imágenes compartidas en Facebook por la usuaria Dulce Esperanza en Riques Valledor dejan ver la calcinación que sufrió la moto eléctrica y los daños en la vivienda, que resultan significativos, por lo que se presume que el fuego fue intenso y se expandió de manera rápida. El suceso se suma a los trágicos accidentes que han ocurrido por las explosiones de estos medios de transporte, tan usados por la población. Y continuamos con más noticias, recuerda suscribirte a nuestro canal. Se incendia camión en carretera de Santiago de Cuba. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió en Facebook un video del suceso, en el que no se reportaron heridos. Un camión de transporte de pasajeros se incendió este miércoles en Santiago de Cuba, según imágenes compartidas a través de redes sociales. El vehículo, supuestamente utilizado para el transporte de trabajadores de la fábrica de cemento Moncada, se detuvo muy cerca del garaje de cuped de trocha y morro cuando empezó a salir humo de su parte delantera. Las personas corrían despavoridas mientras otros pedían el extintor de la gasolinera que hace esquina. Según declaraciones de personas cercanas, posiblemente se habría incendiado la batería del carro, añadió el comunicador a mediados de junio. La fábrica de cemento de Santiago de Cuba fue noticia por el accidente de un trabajador que se cayó de un andamio. Mayeta Labrada compartió en Facebook una foto del hombre en el momento en que era auxiliado por sus compañeros. Los incendios de vehículos en Cuba se han vuelto más frecuentes en los últimos años, ya sea por la mala calidad de los combustibles o por las baterías de litio de las motos eléctricas, que explotan y provocan incendios muchas veces letales. Tengamos mucho cuidado. Vamos a estar escuchando a mucho dolor, pidiendo justicia y pena de muerte por sus familiares. Escuchemos. Por aquí yo pasando, pasando porque no quiero dejar de seguir hablando sobre el tema de mis familiares asesinados. Porque la cosa está muy fría, muy tranquila. Allá se le dice a los familiares lo que le da la gana a la gente y yo no creo que sea justo. Allá no te dan una explicación, no te dicen exactamente. Todo es una mentira, un engaño, un embuste. Todo está muy frío. Todo está muy... Como que lo tocan ellos bien a la ligera, ¿ves? Y todo es... Lo que le dicen a uno es lo que le da la gana a decirle a uno. No se sabe ni bien claro cómo han sido las cosas, ni qué es lo que se espera que se haga, no nada. Todo es como una... Es como una cortina de mentira. Y yo no quiero que esto se quede así, de verdad que no. De verdad que no... No creo que sea justo ni para mi familiar, ni para ningún cubano. Para nadie. Yo no creo que a estas personas... Si a otros le han aplicado la pena de muerte... Que han hecho yo creo que menos que ellos, porque a ellos no se la pueden aplicar. Pena de muerte, para que tú veas que... Que las personas no van a seguir matando a ningún otro ser humano. Así... Tan salvajemente como hicieron esos asesinos. Compartan, por favor, la direita. Compartan la direita. Lo único que les estoy pidiendo es que compartan. Compartan. Yo veo todo tan frío y me da tanta soberbia. Y yo espero que... Que ellos apliquen la pena capital con esas personas. Me da tanta pena tener que estar en esta situación. Pero ustedes saben cómo se manejan las cosas allá en Cuba. Hasta el momento... Todo está tan frío. No hay una explicación de nada. Todo es una mentira. Hoy te dicen una cosa. Mañana te dicen otra. Y todo yo creo. Y aquello fue aquello. Y nada en concreto. No hay nada concreto. No sé... No se ha dicho más nada... Que tenga lógica. Después que se empezaron a hacer la... Las investigaciones y... Y todo lo que se estaba llevando en curso. Pero... Les quiero agradecer también. El video se ha difundido bastante. Pero por favor no dejen de compartirlo. No dejen de compartir mi video. Es una pena... Lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Es una lástima... Que... Que uno tenga que hacer ese tipo de videos por aquí. O como se manejan las cosas también allá. Yo espero que eso no se quede así en el aire. Y que ellos apliquen pena de muerte. Porque eso es lo que queremos realmente. La pena de muerte. Ellos no van... Mi familia no va a recuperar su vida. Ni las personas... Ni las otras personas tampoco. Yo hablo siempre en nombre de las cuatro personas. No es solo de mi familia. Siempre menciono a mi familia. Pero estoy hablando... En nombre de las cuatro personas que perdieron la vida ese día en el... En el homicidio. Más que un asesinato lo que hicieron fue una... Eso fue una masacre horrenda. A veces... Todos estos tipos de videos en cualquier plataforma. Si subes algo por TikTok es lo mismo. Te bloquean, te penalizan. Porque no sé... Yo realmente no sé de quién la plataforma es TikTok. Pero constantemente están... No puedes estar dando muchas explicaciones y dando muchos detalles del crimen que esta gente cometieron. Pero... Créenme que es poco lo que ustedes han oído de cómo estas personas dejaron esos cuerpos. Yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Espero que... Que tomen medidas con todo lo que está pasando en Cuba. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Las noticias que están viniendo de allá de Cuba. Son asesinatos. Personas... Encontradas, muertas. Para robarles. Personas... Eso es en la isla completa. Completa. Completa y es todos los días. No estamos hablando de que es un caso aislado. Ya no hay casos aislados, cabrero. Ábran los ojos. Que ustedes ahí no se enteran ni de la mitad de las cosas. Aquello está bien feo allá. La seguridad de las personas en Cuba está en el aire. Está en el aire. Y las leyes que tienen no amparan a nadie. La verdad que no. Esas leyes que tienen, tienen que hacer algo con el... Con esas leyes que ellos tienen. Que... A los ciudadanos por el... No los protegen de nada. Eso es inexplicable. Es inexplicable que... Que a las personas que se roban un animal o algo de eso. Que a veces... Como yo no justifico a las personas que roban tampoco. La delincuencia no la justifico. Pero las personas también están muriendo de hambre. Ya yo ni sé. Pero a esas personas a veces cuando le va... Ustedes saben. Y ustedes saben. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando la... Le van arriba... La... La... Las penas que le meten... Se exageran con esas personas. Van 30, 40 años. No sé. Depende. Por matar una red. Por... Cosas así. Como... Pero... Cuando matan a las personas. Yo estoy viendo que no hay mano dura. Y si no ponen mano dura. Aquello se puede poner. Cada día va de mal en peor. Me da tanta pena. De verdad. Me da mucha pena. Lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Es demasiado. Entonces no... No voy a parar. No voy a parar. Voy a seguir buscando. A ver. De qué forma yo alzo mi voz. Y sigo corriendo. Con esta... Queremos que a esas personas. Le den pena de muerte. Pena de muerte. Y a todos los que cojan. Y a los que... A los que maten. A otra persona. Pena de muerte. Como una abeja ya se dijo. Que al que a hierro mata. A hierro muere. Así. Al que a hierro mata. No pueden morir a sombrerazo. Y las personas no se pueden equivocar. De esa forma. Eso no es una equivocación. Esos son asesinos. Que no tienen entraña. Ni escrúpulos. No se pueden equivocar. Matando a otro ser humano. Esas personas no merecen una segunda oportunidad. Ni aquí. Ni en ningún país del mundo. Tienen que poner mano dura. Con esa gente. Porque si no. Ahorita en Cuba. La gente no vive. Ahora mismo hay terrores. Yo me imagino. Imagino que en todos los lugares. Las personas están viviendo atemorizadas. Hay muchas personas muertas. Hay muchas personas asesinadas. Muchas personas que no aparecen. Desaparecidas. Eso yo en mi vida no lo había vivido allá en Cuba. Lo que se está viviendo allá es algo feo. Lo que pasa es que ustedes. Hablo. Porque les estoy hablando aquí de la plataforma. Y estoy haciendo una directa a la gente. Precisamente a las que están en Cuba. Ustedes ni se enteren de las noticias. Porque a las noticias no les conviene a ellos. Subirlas para los noticieros. ¿Qué es lo que les dan? Ay la cooperativa de no sé qué. Sembró una mata plátano. Y aquella una. Recogieron una yuca. Pero de las cosas estas así. Realmente ustedes ni se enteran. Entonces. Aquello está bien. Bien triste y bien serio allá. Y con ese tema de los asesinatos. Y la. Y la cosa está bien fea. El caso de mis familiares. Bueno. Yo les comento que estoy tan molesta. Porque es que eso se. A mis familiares les dicen lo que a ellos les da la gana. No un día te dicen una cosa. Otros días te dicen otra. Y supuestamente. Cuando comenzaron. Habían acogido a dos personas. Que supuestamente son gemelos. Dijeron. El hermano. Uno solo se estaba echando la culpa. Había uno de los dos que tenía antecedentes penales. Y estaba esperando. Creo que. Que. Estaba bebiendo algo. Había. Tenía algo pendiente. Un juicio pendiente. Algo tenía pendiente. Uno de esas dos personas. Gente joven. Que lo que está. Lo que viene saliendo. Allá es. No sé. En qué se está convirtiendo aquel país. De verdad que no. Uno de esos dos estaba pendiente a juicio. Y el hermano. Se estaba echando solamente la culpa. Ya luego después. Que el hermano se echó la culpa de todo. Y que hizo la historia a su forma. Que ya uno empieza a creer que. Cómo fueron. Cómo fue. Cómo fueron los hechos. Cómo fue. La reconstrucción de los hechos. Y uno va. Quién murió primero. Quién murió después. No, no. Pero ya después. Ya después. Eso es otra historia. Ya esa historia pasó. Ahora son tres personas. Ya ese habló. El que se estaba echando la culpa. Él solo habló. Y dijo que habían dos más implicados. Que eran tres. Al final son tres. Pero el hermano creo que no tenía que ver nada. Uno de los himagos creo que no tiene nada que ver. Entonces. Como no estoy clara de qué es. Lo que en realidad pasó. Porque te dicen también lo que a ellos les da la gana de que tú sepas. A mí lo único que me interesa es. Seguir levantando mi voz. Y pedir justicia. Que se haga justicia para esos cuatro seres humanos. Que se mataron tan inescrupulosamente. Señores. La muerte de esas personas. Ellos no pagan ni con la muerte. Ni con la muerte. Ni con la muerte.